Woody Allen, el conde Drácula, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y YouTube. En algún lugar de Transilvania yace Drácula, el monstruo, durmiendo en su ataúd y aguardando a que caiga la noche. Como el contacto con los rayos solares le causaría la muerte con toda seguridad, permanece en la oscuridad en su caja forrada de raso que lleva sus iniciales escritas en plata. Luego llega el momento de la oscuridad y, movido por un instinto milagroso, el demonio emerge de la seguridad de su escondite y, asumiendo las formas espantosas de un murciélago o un lobo, recorre los alrededores y bebe la sangre de sus víctimas. Por último, antes de que los rayos de su gran enemigo, el sol, anuncien el nuevo día, se apresura a regresar a la seguridad de su ataúd protector y se duerme mientras vuelve a comenzar el ciclo. Ahora empieza a moverse. El movimiento de sus cejas responde a un instinto milenario inexplicable. Es señal de que el sol está a punto de desaparecer y que se acerca la hora. Esta noche está especialmente sediento y, mientras allí descansa, ya despierto, con el smoking y la capa forrada de rojo confeccionada en Londres. Esperando sentir con espectral exactitud el momento preciso en que la oscuridad es total antes de abrir la tapa y salir, decide quiénes serán las víctimas de esta velada. El panadero y su mujer, reflexiona, suculentos, disponibles y nada suspicaces. El pensamiento de esta pareja despreocupada, cuya confianza ha cultivado con meticulosidad, excita su sed de sangre y apenas puede aguantar estos últimos segundos de inactividad antes de salir del ataúd y abalanzarse sobre sus presas. De pronto sabe que el sol se ha ido, como un ángel del infierno. Se levanta rápidamente y se metamorfosea en murciélago y vuela febrilmente a la casa de sus tentadoras víctimas. Vaya conde Drácula, qué agradable sorpresa, dice la mujer del panadero al abrir la puerta para dejarlo pasar. Asumida otra vez su forma humana, entra en casa ocultando, con una sonrisa encantadora, su rapaz objetivo. ¿Qué le trae por aquí tan temprano? Pregunta el panadero. Nuestro compromiso de cenar juntos. Contesta el conde. Espero no haber cometido un error. Era esta noche, ¿no? Sí, 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 esta noche, pero aún faltan siete horas. ¿Cómo dice? Inquiere Drácula echando una mirada sorprendida a la habitación. Pues que no ha venido a contemplar el eclipse con nosotros. ¿Eclipse? Así es, tenemos hoy un eclipse total. ¿Qué dice? Dos minutos de oscuridad total a partir de las doce del mediodía. ¡Mucha por Dios, qué lío! ¿Qué le pasa, señor conde? Perdóneme, debo... ¿Qué, señor conde? Debo irme. Uy, qué lío. Y con frenesí se aferra al picaporte de la puerta. Ya se va, pero se acaba de llegar. Sí, 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 pero creo que... ¿Con Drácula está usted muy pálido? Sí, 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 necesito un poco de aire fresco. Me alegro de haberlos visto. Vamos, siéntese, tomaremos un vaso de vino juntos. Un vaso de vino, no, 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 hace tiempo que dejé la bebida, ya sabe, el hígado y todo eso. Debo irme ya, acabo de acordarme de que dejé encendidas las luces de mi castillo. Imaginen la cuenta que recibiría a fin de mes. Por favor. Dice el panadero pasándole al conde un brazo por el hombro en señal de amistad. Usted no molesta, ha llegado temprano, eso es todo. ¿Qué crees que crea? Me gustaría quedarme, pero hay una reunión de viejos condes rumanos al otro lado de la ciudad y me han encargado la comida. Siempre con prisa. Es un milagro que no haya tenido un infarto. Sí, 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 tienes razón, pero ahora... Esta noche haré pilas con pollo, comenta la mujer del panadero. Espero que le guste. Espléndido, espléndido. Dice el conde con una sonrisa empujando a la mujer sobre un montón de ropa sucia. Luego, abriendo por equivocación la puerta de un armario, se mete en él. Diablos, ¿dónde está la maldita puerta? Se ríe la mujer del panadero. ¿Qué ocurrencias tienes, señor conde? Sabía que le divertiría, dice Drácula con una sonrisa forzada. Ahora déjeme pasar. Por fin, abre la puerta, pero ya no le queda tiempo. Oh, mira mamá, dice el panadero. El eclipse debe haber terminado. Vuelve a salir el sol. Así es, dice Drácula cerrando de un portazo la puerta de entrada. He decidido quedarme. Cierren todas las persianas. Rápido, rápido. No se queden ahí. ¿Qué persiana? Preguntó el panadero. No hay. Lo que faltaba. ¿Qué par de...? ¿Tendrán al menos un sótano en este tubulio? No. Contesta amablemente la esposa. Siempre le digo a Jarló que construya uno, pero nunca me presta atención. Ese Jarló... Me estoy ahogando. ¿En dónde está el armario? Ya nos ha hecho esa broma, señor conde. Ya nos ha hecho reír lo nuestro. ¿Qué ocurrencia tiene? Miren, estaré en el armario. Llámenme a las siete y media. Y con estas palabras, el conde entra en el armario y cierra la puerta. Qué gracioso es, Jarló. Señor conde, salga del armario. Deje de hacer burrada. Desde el interior del armario llega la voz sorda de Drácula. No puedo, de verdad. Por favor, créanme. Tan solo permítanme quedarme aquí. Estoy muy bien, de verdad. Conde Drácula, basta de bromas. Ya no podemos más de tanto reírnos. Sí, pero créanme, me encanta este armario. Sí, ya sé, ya sé. Parece raro. Y sin embargo, estoy encantado. El otro día, precisamente, le decía a la señora Gess. Debe un buen armario. Y allí puedo quedarme durante horas. Una buena mujer, la señora Gess. Gorda, pero buena. Ahora, ¿por qué no hacen sus cosas y pasan a buscarme al anochecer? En aquel instante, entran el alcalde y su mujer, Katia. Pasaban por allí y habían decidido hacer una visita a sus buenos amigos, el panadero y su mujer. Hola, Jarsnoth. Espero que Katia y yo no te molestemos. Por supuesto que no, señor alcalde. Salga, conde Drácula. Tenemos visita. ¿Está aquí el conde? Pregunta el alcalde, sorprendido. Y nunca adivinaría dónde está. Dice la mujer del panadero. Qué raro es verlo hasta ahora. De hecho, no puedo recordar de haberle visto ni una sola vez durante el día. Pues bien, aquí está. Salga de ahí, conde Drácula. ¿Dónde está? Pregunta Katia sin saber si reír o no. Salga de ahí mismo, ahora mismo. Vamos. La mujer del panadero se impacienta. Está en el armario. Dice el panadero con cierta vergüenza. No me digas. Se exclama el alcalde. Vamos. Dice el panadero con un falso buen humor mientras llama a la puerta del armario. Aquí está el alcalde. Salga de ahí. Salga de ahí, conde Drácula. Dice el alcalde. Tomé un vaso de vino con nosotros. No cuenten conmigo. Tengo que despachar unos asuntos pendientes. En el armario. Sí, no quiero estropearles el día. Puedo oír lo que dicen. Estaré con ustedes en cuanto tenga algo que decir. Se miran y se encogen de hombros. Sirven vino y beben. Qué bonito el eclipse de hoy. Dice el alcalde tomando un buen trago. ¿Verdad? Dice el panadero. Algo increíble. Dígamelo a mí. Espeluznante. Dice una voz desde el armario. ¿Qué, Drácula? Nada, nada. Nada, no tiene importancia. Así pasa el tiempo. Hasta que el alcalde, que ya no puede soportar esta situación, abre de golpe la puerta del armario y grita. Vamos, Drácula, siempre pensé que usted era una persona sensata. Déjese de locuras. Penetra la luz del día. El diabólico monstruo lanza un grito desgarrador y lentamente se disuelve hasta convertirse en un esqueleto y luego en polvo ante los ojos de las cuatro personas presentes. Inclinándose sobre un montón de ceniza blanca, la mujer del panadero pega un grito. Sabatidia unigena. ¿Han escuchado? El Conde Drácula Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVoox y YouTube.